Música para el descanso de las inocentes almas. Unos mariachis rindieron el miércoles un conmovedor homenaje a los 19 niños y dos maestras que murieron en el trágico tiroteo en Uvalde, Texas. Y les dedicaron varias canciones junto a los residentes de esa localidad que siguen consternados por la masacre. Algunos de los mariachis decidieron viajar largas distancias para llegar a Uvalde y compartir el inmenso dolor de la ciudad, reseñó el periódico The New York Post en la noche del jueves 2 de junio. En un momento se vio a los espectadores enjuagarse las lágrimas mientras que los músicos interpretaban Amor Eterno, una balada sobre el dolor que se suele tocar en los funerales hispanos. Como quisiera que tú vivieras, dice el estribillo de la canción que también se utilizó para honrar a las víctimas del tiroteo masivo en el Walmart del Paso del 2019, detalló en Pierre. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y que yo pudiera estar mirándolos, continúa la emotiva letra del legendario Juan Gabriel. Amor Eterno e Inolvidable. No había ni un ojo seco, según el Post. En los días posteriores al mortal tiroteo en la Escuela Primaria Rob, ese artista de San Antonio llamó a su amigo mariachi para efectuar el homenaje.